El Salón de Actos del Instituto Avila ha acogido este miércoles una charla sobre comportamientos saludables y medidas preventivas contra el cáncer que ha estado impartida por el Jefe del Servicio de Medicina Preventiva de Ingesa, Julián Domínguez. Bueno, pues vamos a hablar de cáncer, pero en la visión de factores de riesgo por una parte y también de la prevención en general. Entonces, esa orientación se hace con la intención de educar sanitariamente, informar de manera que podamos prevenir algunos cánceres o en alguna ocasión diagnosticarlos más precozmente. Para ello, más allá del método habitual de la charla, se ha optado por un procedimiento interactivo mediante el que los alumnos han ido contestando de forma individual o en grupo a las preguntas que se planteaban por parte de los conferenciantes de modo que esos conocimientos adquiridos se asentaran. Una vez que se ha dado la charla, pues la gente por grupos puede ir contestando. En este caso, eso sirve hasta 25 personas, por lo tanto, si son más, se haría por grupos y en esos grupos contestarían interactivamente a las preguntas que hacemos. Es una forma de mantener la atención y de hacer, bueno, una pequeña competitividad en cuanto a qué se sabe y qué no se sabe. Eso, a su vez, puede también mejorar comportamientos saludables. La juventud es uno de los objetivos en los que se trabaja la prevención, ya que si bien es cierto que las tasas en el consumo de alcohol y tabaco se han reducido ligeramente, siguen sin estar lo suficientemente concienciados sobre los efectos que ciertos hábitos pueden tener sobre su salud o a las enfermedades a las que van ligados. Si hablamos del cáncer en particular, se han disminuido algunas tasas en cuanto a tabaco y también alcohol respecto al cáncer de hígado, pero muy poco, ¿no? Quiero decir que no es suficiente. No están suficientemente concienciados. No están suficientemente concienciados.